¿Qué es el carcinoma de células escamosas? El carcinoma de células escamosas es una forma extremadamente común de cáncer de piel que generalmente es benigno, especialmente si se detecta temprano. En casi el 97% de los casos, el cáncer puede extirparse y el paciente se recuperará por completo. En otros casos, este cáncer tiene el potencial del metástasis, se propaga a otras partes del cuerpo y crea graves problemas de salud. Este carcinoma ataca el epitelio, la capa superior de la piel. El epitelio tiene células especiales, conocidas como células escamosas que se aplanan y, en sección transversal, se parecen a escamas. Estas células realizan una serie de funciones importantes para el cuerpo, como promover el intercambio de gases. Además de aparecer en la piel, el carcinoma de células escamosas, también puede atacar a las células escamosas en otras partes del cuerpo, como los órganos internos, la lengua, etc. El primer signo de carcinoma de células escamosas suele ser un parche escamoso y enrojecido en la piel. A veces se desarrolla un bulto o nódulo. A medida que el parche escamoso se extiende, comenzará a formar lesiones y una costra gruesa. Si se permite que se propague, el crecimiento puede llegar a las células circundantes, lo que provoca una pérdida extensa de tejido. Si resulta ser maligno, puede propagarse a los órganos internos y al resto del cuerpo. El tratamiento para el carcinoma de células escamosas implica la escisión total del carcinoma. Muchos médicos simplemente eliminan el cáncer, pero también pueden congelarse o quemarse. A la mayoría de los médicos les gusta asegurarse de que los márgenes estén limpios, y pueden tomar una biopsia para confirmar que el paciente tuvo carcinoma de células escamosas y que el carcinoma sea eliminado por completo. La biopsia también se evaluará para determinar si el carcinoma estaba in situ, lo que significa que sólo atacaría las capas superficiales, o invasivo, con el potencial de propagarse. El mayor factor de riesgo para el carcinoma de células escamosas, junto con otras afecciones de la piel como el carcinoma de células basales y el melanoma, es la piel pálida y la exposición frecuente al sol. La exposición a ciertos químicos, también puede aumentar el riesgo. Si tiene la piel clara, debe protegerse contra los cánceres de piel mediante la aplicación de un protector solar adecuado y protegerse del sol, con sombreros de ala ancha y prendas largas y holgadas. Recuerde que incluso cuando el clima está nublado, la radiación nubechica dañina, puede penetrar.